¡Peligro! ¡Se soltaron los caballos el niño! ¡Baila, disfruta y sobre todo, brinca! ¡Al caballito de palo! ¡Baila, disfruta y sobre todo, brinca! Al caballito de palo, al caballito de palo. Al caballito de palo, al caballito de palo. No quiero carro, ni un carrito, yo solo quiero montarme en mi caballito. Al caballito de palo, al caballito de palo. Al caballito de palo, al caballito de palo. Se soltaron las lobas, lobas feroces, lobas ardientes, lobas peligrosas, envasadas al vacío. ¡Ay, qué lobas! ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo. Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. No me quedaste si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable. Y lo cantamos. Yo no voy a devorar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo soy una loma y ¿qué? ¿Qué? ¡Eso es! Mira, yo no voy a devorarla, no debes preocuparte. ¿Qué compro a tu novia? Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información. ¿Qué la compro? Pues yo no he tenido suerte con las que tengo yo. ¿Qué compro a tu novia? No voy a regatear el precio ni de pronto el valor. ¿Qué le compro? No creo que saliera cara aunque valiera un millón. Tú me has dicho que es linda y apasionada. ¡Fogosa! Que es buena y adinerada. Está forrada. No será nunca por nada. Y sabe hacerlo todo en la cama. No sale aquí a la esquina. No habla con la bajista. No gasta, economiza. Y todo lo resuelve de manera que tenemos que cantar todos. ¡Mira! Vendela como... Vendela. O dile a su madre que me fabrique otra igualita. Vendela fuerte. Vendela fuerte. Ay, si es por una mía. Por ella te las cambio toditas. Te compro a tu novia. ¡Chuy! Compro charrafaza. Pero fai mi desconto, caramba. Acá hay crisis. Que no me sale la cara como a esta que ven aquí. ¡Qué maladeo! Abusadora. 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 La mujer que quise me dejó y se fue. La harpa. Que quise me dejó y se fue. Y ahora ella quisiera volver. Y ahora ella quisiera volver. Gracias por ver el video.